El ámbito de los negros africanos En mi costa una herencia de mis antepasados Esta cumbia Hoy suena el tambor Cumbia El ritmo de voz Cumbia Esta cumbia que se baila aquí en Colombia El ritmo africano con el sabor de la costa Cumbia Este es mi cumbia de acá Cumbia Este es mi cumbia pa' gozar Cumbia Este es mi cumbia de acá Cumbia Este es mi cumbia pa' gozar Cumbia Cumbia Este es mi cumbia pa' gozar Cumbia Esta es mi cumbia de acá Cumbia Este es mi cumbia pa' gozar Cumbia Este es mi cumbia de acá Cumbia, este es mi cumbia pa' gozar ¡Ey! Por que no estamos Cumbia, este es mi mordor Cumbia, esta es la cumbia que se baila aquí en Colombia El primo a explicarlo con el sabor de la costa Cumbia, este es mi cumbia de acá Cumbia, este es mi cumbia pa' gozar Cumbia, este es mi cumbia de acá Cumbia, este es mi cumbia pa' gozar ¡Ey! Cumbia Cumbia Cumbia, este es mi cumbia pa' gozar Cumbia, este es mi cumbia pa' gozar